3, 2, 1 Desde la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Estatal de Integración Social el 1 de noviembre abrimos la prescripción al programa Parceros y Parceras por Bogotá una oferta institucional que permite a los jóvenes entre 18 a 28 años de edad acceder a una transferencia monetaria acondicionada por valor de 500 mil pesos durante 6 meses además de acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento y educación pueden visitar y conocer esta oferta ingresando a la página de la Secretaría Estatal de Integración Social en el Distrito Joven o acercándose a una de las casas de la juventud Este es un programa que busca llegar aproximadamente a 10 mil jóvenes en toda Bogotá Estarán abiertas estas inscripciones durante los próximos 3 meses